Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos. Juego limpio con la victoria de la franja llega a 10 puntos en la Liga MX y se ubica en la sexta posición general hasta el momento. En selección mexicana, Nigeria campeón de África se une a Japón, España, Italia, Tahití, Brasil, Uruguay, México y para la confederación. Recuerda visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelopolis en Plaza Dorada, pues tenemos de todo para nosotras las mujeres. Continuamos. Me dio mucho gusto, la verdad. Sobre todo porque han trabajado mucho los muchachos, han trabajado mucho y bien. Han trabajado para ganar, para estar en el lugar de que ellos merecen. Y la verdad, eso es lo que me ha dado mucho gusto, ¿verdad? Por ellos, verlos contentos, bien. Y ahora, sin estar eufóricos, están contentos. Y eso es importante, ¿no? Es importante para poder jugar mejor. Claro. Ahora, este... Pues el sábado me dio la impresión de que se diste la pelota. ¿Fue deliberado o ellos la tomaron? Fueron parte de las dos cosas. Acuérdese una cosa, don Dije, que hay equipos que están más acoplados y más identificados con tener la pelota. Pero eso no nos puede preocupar a nosotros. O sea, nosotros no tenemos que ocupar de los nuestros. Si bien tenemos con seguridad en la zona de seguridad, luego viene la zona de control y luego la zona de arriesgo. Si en la zona de control y en nuestra zona de defensa podemos tener la pelota, que bueno, para luego entrar, pero todavía no estamos. O todavía no tenemos esa confianza para intentar tener la pelota sin perderla. Porque el objetivo de ese control es no perderla. O sea, si la pierde uno, nos contragoltea. Entonces, eso no es fácil de lograr. Yo empiezo siempre a trabajar en mis equipos, más equipos que no se conocen, verticalmente, buscando el gol. Antes que buscar el control, busco el gol. Ya tenga o no la pelota, el rival. Es lo de menos el rival. Lo de menos si la tiene, además el rival, bueno, qué bueno por él. Nada más que me haga daño. Y yo se la puedo quitar en la zona que no le conviene a él, al rival. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que ir trabajando. Y tarda mucho en un equipo para que tenga el control y además la verticalidad para atacar. Es un trabajo de mucho tiempo. O sea, yo no puedo cantar a Victoria ni decir, ¿sabes qué? Voy a jugar con tu cruz azul y yo voy a tener más la pelota. Entonces, es absurdo, ¿no? Chivas va a tener la pelota más que nosotros. Es lo lógico. ¿Por qué? Porque llevan muchos años juntos. Los únicos que han entrado son los dos delanteros. Los demás todos se conocen, saben cómo jugar, saben por dónde se mueven, saben qué es lo que tienen que hacer. Y obviamente van a tener mucho más control de la pelota, pero no del terreno. El terreno se los tenemos cuando nosotros queremos. Y nosotros controlamos el terreno, control de la pelota para nosotros el terreno. ¿En dónde queremos? Muy bien, ahí están las palabras de Manuel Lapuente, quien platicó esta mañana con Tribuna Comunicación. En fin, no hay que despegar los pies del suelo, me parece, Miguel. No hay que volarse. No hay que volar. Sí, hablando del juego, por ejemplo, con San Luis, yo creo que San Luis es uno de los equipos más limitados que hay en el fútbol mexicano. Y el 3-1 realmente no refleja lo que sucedió en el partido, sobre todo al final del primer tiempo. Me parece que San Luis pudo haber puesto en un predicamento serio al Puebla. Y creo que el 3-1 termina siendo, sin el afán de alabar gratuitamente a nadie, pero creo que termina siendo una genialidad de Manolo. Porque mete a Damarcus Beasley sin estar en su mejor nivel, porque ya ni siquiera lo tiene titular, lo tiene para este segundo tiempo. Y la estrategia es exacta, porque cuando entra Damarcus el equipo cambia completamente, muy independiente de que él hace dos goles en los últimos 10 minutos del partido. Pero creo que sí, cuando entra Beasley el Puebla cambia radicalmente en el terreno de juego. De modo que esos cambios que te salen, los cambios que salen para bien del marcador, para darte tres puntos, en este caso fueron dos goles afortunadamente, pues son verdaderamente los cambios que hay que acreditarle al técnico. Es cierto que el jugador entró y hizo su trabajo, pero el técnico sabía en dónde estabas mal, lo mete en esa posición para variar, y entonces es cuando el jugador funciona y llega el triunfo. A mí me parece que el juego sí fue mucho más parejo de lo que refleja el marcador, ojo, con un equipo muy limitado. Y metió al grandote, ¿cómo se llama? Isaac Romo también ya van dos veces que lo meten. Está haciendo un trabajo igual que el que hacía Manolo con Peláis, años A, igualito. Diferente que el que hacía antes Isaac Romo, pero lo está haciendo muy bien. Pero a ver, una pregunta. Hombre por hombre, equipo por equipo. ¿Hay mucha diferencia entre Puebla y San Luis? Yo no creo. Yo creo que no hay tanta diferencia. No, no, yo tampoco creo que tanta. Por eso pienso que el partido fue parejo. Yo creo que el que lo ganó fue Manolo. Y el que estaba en Bavia con cara de asustado es el entrenador de Fentanes. Y consejos de su hermano, pues peor, se hicieron bolas. Yo sí creo que sí hay una diferencia de jugador por jugador. ¿Jugador por jugador? A ver, sí, Beto. Yo creo que sí un poco mejor, un poco mejor Puebla. No mucho, pero sí lo veo un poco mejor a Puebla. Romo, a ver, Romo es mucho mejor jugador que quien está en la delantera de San Luis. Romo no es mejor jugador que ninguno. Romo hizo una táctica que cumplió al pie del atleta. Segundo Castillo. Ese es un buen jugador. Es un jugador que no tiene San Luis, por ejemplo. Sí, por eso el razonamiento va a que San Luis es un equipo muy limitado. Es un equipo que inclusive puede estar por debajo de Puebla. Que Puebla se supone que está tratando de salvarse del descenso. Entonces, utilizando esa lógica elemental, pues San Luis es un equipo realmente pobre. En lo que estoy yo de acuerdo completamente es en lo que dice Emilio. Yo también veo a Puebla un equipo ligeramente mejor, hombre por hombre, ligeramente mejor que San Luis. Pero donde se rompe completamente el parámetro es en la decisión técnica. El caso es, por ejemplo, la entrada que ya vuelve a ser por segunda vez consecutiva de Isaac Romo. Isaac Romo no lo mete Manolo a ser el comandante de ataque del equipo. Como lo metían antes. No, lo mete a ser un jugador que jale, que desequilibre, que reciba un balón, pero que sepa soltarlo oportunamente. Es decir, su posición es un tanto de distracción hacia... Engañabobos, pues. Exactamente. Pero totalmente diferente a lo que hacía el año pasado. Completamente diferente. Totalmente diferente. Bueno, es que el año pasado no lucía porque no tenía balones. No había quien le surtiera de balones en el centro del área. Pero ahora no lo ponen ahí, Miguel. No, pero también hay que estar bien conscientes de una cosa. De que esto a Manolo le ha resultado últimamente esos cambios. Como también puede ser que en otros partidos no le resulte. Ah, no, sí, no. Porque así es el fútbol. De repente... Que no te equivocas es el que no haces. De repente, como director técnico te salen los cambios y eres un genio. Y luego no te salen los cambios. Pero ¿para qué hizo esos cambios? Ahora, si te salen ya los cambios repetidas veces y cada partido lo ganas, pues ya empiezas a sentirte genio. Bueno, por ejemplo, lo de Damarcus, dicen que es que parece que ya no va a ser titular. No necesariamente tiene que entrar de inicio. No se puede ver el fútbol así. Vamos a ver al Santos, Puebla, entra Damarcus Beasley cuando se había caído, perdón, Miguel, el equipo. Y lo recupera Beasley, ¿no? Le da otra dinámica. Contra en este partido, me parece que le da otra dinámica. Porque lo pone adelante, sin posición fija, estamos de acuerdo, ¿no? Y con la velocidad que tiene. Un jugador fresco. Y ya en un momento donde el equipo contrario está desgastado. No por nada la estrategia de Francia 98 resultó tanto con el cabrito arellano. Por eso es que Manolo en este tipo de movimientos sí es un genio. Y aunque no le salgan, Beto, es una genialidad. Y a veces no le sale lo que el jugador no sale en el chavo. Él sabe leer el fútbol, sabe leer lo que está jugando, el contrario, lo que está jugando este tipo. Manolo es un estratega nato, nato, nato. Lo del cabrito arellano perfectamente bien. Es un ejemplo, ¿no? Lo que usaba Peláez antes como Isaac Romo. Está repitiendo lo que él hacía antaño o ha hecho antaño. Y sacándole provecho a las cualidades que tiene cada uno de los jugadores. Muchas veces decimos. Por eso no nos asustemos, ¿no? Que Beasley no entra de principio. No, claro que no. Ya le encontró. Y luego dice, bueno, ¿por qué Javier Hernández con el Manchester? Y perdón que me vaya hasta allá. Pero, ¿por qué tiene que ser titular si Javier a Ferguson le ha demostrado que es un mejor jugador de reserva o de cambio? El fútbol así es. Hay una cuestión en el fútbol. Muchos jugadores piensan que deben de ser titulares los 90 minutos. Hay jugadores que al ritmo actual en el que luego se juega, no aguantan esos 90 minutos. Y sobre todo con tareas tan específicas como luego aquí el director técnico. Hay ocasiones en que es preferible tener mejor un jugador de 45 minutos, de 60 minutos, de 30 minutos, que tener un jugador que se te convierte en un estorbo 90 minutos. Claro. Ya estamos volviendo como en el béisbol, ¿no? Ahora ya pichan. Una entrada, media entrada. Si esa es la estrategia que aplica y sirve, pues así hay que utilizarla. Ya sirvió dos veces. Ya sirvió dos veces. Bueno, lo que pasa es que tú, si tienes en la banca jugadores buenos, te levantan el equipo un cambio. Si en la banca dejas puro tronco, pues cuando lo tengas, ¿qué haces? Además es el trabajo exacto y específico de los jugadores que entran de recambio en un equipo. Deben de entrar para modificar completamente lo que está ocurrido en el equipo y para darle fuerza a ese equipo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Para hablar del traspaso venta. ¿Cómo le llamamos? No, yo creo que tiene que ser venta. O fue venta. O es venta. O es. Volvemos.